Cuando te hago el amor, se me olvida el amor, y mi alma juega con tu cuerpo entre sábanas que te acarician. Es amor lo que tu piel transpira. Cuando te hago el amor no hay nadie alrededor, solos tú y yo. Cuando te hago el amor es de noche y hay sol, como si alguien detuviera el tiempo y mi boca se funda en tu risa y tus piernas bailan con las mías. Cuando te hago el amor me parece que comprendo lo que vivo y lo que siento, pero hay algo mejor, y es que tengo tu amor dentro de mi corazón.